Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acordes. Estamos renovados. Nuestra nueva plataforma www.julyjosh.com se ha renovado. Y también nos hemos renovado nosotros. Vamos con el nuevo logo y comencemos con el video. ¿Qué tal? ¿Le gustó el nuevo logo? ¿No lo vieron bien? Vamos a repetirle. Vamos con el logo y comencemos con el video. Ahora sí, ¿qué tal les pareció? Así es, nos hemos renovado nuestra nueva plataforma www.julyjosh.com donde podrán conseguir diferentes tipos de materiales, artículos y sobre todo nuestra mega tienda virtual de WorldShipStar. En nuestra mega tienda virtual podrán conseguir las pistas, atención, las pistas originales de nuestros covers. Les dejo en la caja de descripción el link directo hacia la tienda. Ahora sí, entremos en materia y vamos a ver los acordes de esta canción. Quédate ahí. Madre de Dios Madre de Dios Tú que todo sientes Oye mi voz Hoy te llamo y te digo mamá He caído tantas veces Vacío estoy Vacío estoy Rehuido siempre A la verdad No he encontrado aún la felicidad No he encontrado aún la felicidad Necesito ver tu luz Me postraré A su lado y de mí le hablaré Le diré Le diré Que haga Otro de mí Que se olvide De lo Tonto que fui Amén Amén Familia Familia, familia Eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. Compártelo La pregunta de la semana es, ¿qué te pareció nuestra nueva plataforma www.julijox.com? No está de más decirle que se suscriban a nuestro canal de video en la parte de abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Le llegará una notificación a su correo y recuerden activar la campanita de notificación para avisarle cuando hay un nuevo video. Les mando un abrazo electrónico a todos por aquí. Bendiciones, chao chao y que estén bien. ¡Gracias!